Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos, hablemos del juego, el canal del Comentatator. 11 de la mañana, 40 minutos, un domingo, no es normal que hasta ahora estemos haciendo un video. Yo estaba jugando al fútbol esta mañana y cuando jugué el partido, al ratito se conoció la noticia de la salida, dice el comunicado de Independiente Santa Fe, por mutuo acuerdo, de Uber Boder, como director técnico de todo su staff, su grupo de trabajo de Independiente Santa Fe. ¿Quién va a ser el encargado? No sé, Santa Fe igual está en zona de pelear, la entrada a los ocho. Santa Fe igual, mal que bien, en algún momento llegó a ser, si no me acuerdo, primero, segundo, tercero en la tabla de posiciones, pero definitivamente fue un equipo que nunca terminó de convencer a la gente. Y recuerden que hubo ya un mensaje fuerte, 3.900 espectadores, 3.904, si no estoy mal, perdónenme si el número es 3.904 o 4.900 3.904, yo sé que la diferencia de mil es mucha, pero no lo tengo clarito en la cabeza, pero creo que es 3.904, espectadores en un partido entre semana, sí, con un horario que no es fácil, con todo lo que ustedes quieran, pero también es un mensaje de una afición que no está contenta, que no le gustaba el equipo. Ayer yo en mis redes sociales toqué el nombre del presidente Jorge Eduardo Méndez, pero generalmente no, yo siempre hablo desde lo futbolístico, desde lo deportivo. Yo nunca me meto en lo personal, en sus vidas privadas, y lamentablemente mucha gente la cogió hacia allá, y esta mañana leyendo las declaraciones, perdón, las respuestas, pues hombre, creo que mucha gente se fue hacia donde no debe. Yo hablo desde lo deportivo, independiente Santa Fe deportivamente, es un equipo que hace rato perdió la estabilidad, porque es que Santa Fe en algún momento no sé sus problemas económicos, no los conozco, trataré de averiguar sobre ellos, no para informarlos, porque insisto, yo no soy de meterme en eso, salvo que sean noticias positivas, trato siempre de hablar más del juego, por eso este canal se llama Hablemos del Juego, pero desde lo deportivo es un equipo que llegó a estar mano a mano con Nacional en el ámbito local, peleándose los dos, el que ganara más títulos, sí, lo hizo más Nacional que Santa Fe, pero Santa Fe era el único equipo que más o menos se le metía en el camino a aquel Nacional hegemónico en el fútbol colombiano, internacionalmente, pues junto a Nacional fueron los únicos capaces de ganar algo afuera, la Copa Libertadores en el caso Nacional y la Copa Sudamericana en el caso independiente Santa Fe, y era un equipo que uno reconocía desde una idea de juego, era un equipo que recuerdo mucho, yo en aquel entonces hablaba del más uruguayo de los equipos colombianos, que más que una crítica, era un aplaudir, una manera de jugar y un proyecto deportivo, porque el equipo jugaba a eso, y es que todos los caminos son válidos, independientemente de lo que a uno le guste o no le guste, todos los caminos son válidos, y Santa Fe sabía que era un equipo sólido defensivamente, que se paraba muy bien, al que era muy difícil de hacerle daño, y que en una transición en velocidad o en una pelota quieta, te ganaba, no solamente partidos, sino que ganaba títulos, ganaba títulos. De un momento acá a otro, de un momento para acá el equipo se vino abajo, se empezaron a tomar decisiones deportivas, que desestabilizaron ese, fueron haciendo mella, en ese proyecto, en esa, en esa, en esa, en ese, en esa manera de jugar reconocible que tenía independiente Santa Fe, y llegamos al punto en el que estamos hoy, un equipo que más allá de que está metido en los ocho, es un equipo que es imposible, es imposible explicar desde, desde, desde lo que, desde su modelo de juego, Santa Fe a qué juega, Santa Fe a qué juega, no sé si yo perdí un poquito ya de capacidad de analizar, pero yo la verdad lo he intentado, he hecho un esfuerzo, mirar aquí, mirar para allá, y no he podido entender a qué juega independiente Santa Fe, qué busca independiente Santa Fe. Con este y con técnicos anteriores, digamos que con el profesor Arias, más allá de que el resultado terminó siendo el mismo, o sea, no título, había una construcción de una idea, a mí se me tiene culpa Santa Fe, a Arias se le presenta un tema personal y él se va, y él se termina yendo, y llega Uber Bader, y aquí ya voy a dejar la parte del proyecto deportivo para meterme precisamente con lo que ha sido, o lo que fue, porque ya se, lo hablamos en pasado, el trabajo de Uber Bader, del cartagenero al frente de Independiente Santa Fe. Para mí empezó con la pierna izquierda, para mí empezó descachándose, para mí empezó como no debía ser, hay una, hubo una declaración en la que públicamente dijo que cuando llegó no había nada, cierto o no, hombre, el colegaje es el colegaje, cierto o no, piénselo allá entre su gente, coméntenlo entre ustedes, háblenlo entre ustedes, pero no venda un colega de esa manera, porque muy seguramente el que llegue ahorita podría hacer exactamente lo mismo, y yo primero creería que más allá de los malos resultados y de cómo se va el profesor Bader, algo tiene que haber dejado, algo pudo haber construido, y qué bueno que a partir de ahí, pues trate de reconstruir el nuevo entrenador, pero digamos que el nuevo entrenador cree que llegue y dice, uy, aquí no hay nada, cállese, guárdeselo, pero no fue la única imprudencia de Uber Bader, incluso no la menos peligrosa para su estabilidad, porque pues mal que bien está, pues pudo haber molestado al cuerpo técnico anterior, pudo habernos chocado a muchos de nosotros que somos unos simples opinadores de este tema, porque pues al final esos somos, a unos les creen más, a unos les creen menos, ustedes verán si me creen o no me creen a mí, yo trato de hablarles con unos argumentos, pero esa declaración inicial es menos peligrosa, o fue menos peligrosa para su estabilidad, que una que dio hace poco, en la que salió y ventiló el mal momento de los jugadores, que creo que no fue el problema, el problema fue no meterse dentro del problema de Santa Fe, dentro de lo que estaba pasando mal en Santa Fe, no hacerse cargo de su porcentaje de culpa, dejarle todo el peso de la culpa a los futbolistas, que seguramente la tienen, seguramente, claro está, y hay cosas en el juego donde interviene el entrenador y otras donde no, el entrenador, como para hacerlo gráfico, crea unos escenarios, ciertos, unos escenarios, jugadores, buscando que el futbolista tenga ventajas, ventajas posicionales, ventajas cualitativas, socioafectivas, numéricas, para que pueda tomar las decisiones y ejecutarlas, esas dos últimas partes, la toma de decisiones y la ejecución de esa decisión, no tienen que ver ya con el entrenador, el entrenador no puede entrar ahí, hablarle al oído al jugador y decirle, venga, en esta piense esta, y después cogerle la pierdencita y ejecutar la acción, ahí el entrenador muere, pero el entrenador sí tiene que armar un ecosistema, sí tiene que armar un escenario en el que el jugador tenga esas ventajas, y Santa Fe, vuelvo y les digo, ¿a qué juega Santa Fe? ¿Cuál es el escenario? Y les doy muchos ejemplos, no voy a tocar al vecino para no herir susceptibilidades, me voy para América, por ejemplo, en América, ¿qué intenta con esas ventajas o qué ventajas trata de darle el Lucas González a sus jugadores? Por ejemplo, al futbolista que ve que es muy bueno en el uno contra uno, pues trata muchas veces, después de una consecución de pases, ¿cierto? Dejarlo en esas ventajas que son las que llamamos cualitativas, ¿cierto? Uno contra uno, para que él, generalmente, de tres, cuatro, cinco duelos, cinco duelos que dispute, gane cuatro, gane tres. Otro escenario, poner de interrelaciones, que son las ventajas socio-afectivas, poner dos, tres jugadores en una posición donde se puedan interrelacionar y se sabe que si ellos se juntan en esa zona, van a lograr, van a lograr tener una ventaja a partir de la relación del pase sobre lo que, sobre el defensor, sobre el, sobre el rival. Y ya las otras que sí son muy fáciles de entender, las ventajas numéricas siempre ser más que el rival para atacar y para defender. Y las ventajas posicionales es poner jugadores en zonas, ¿cierto? Donde cuando reciban la pelota por posición tengan una ventaja. Esas dos últimas son las más comunes. Pero ese es el trabajo del entrenador, que en Santa Fe no se vio nunca, nunca se vio. Y efectivamente, como dijo el profesor Boder, también había jugadores que uno decía, pucha, hay unos pases, ¿ahí qué, qué? ¿Cómo hacemos? Pero profesor, a mí sí me parece que usted cometió un gravísimo error de entrada con su colega. Y después, y después ese en el que creería uno, pues el futbolista, el jugador, el ser humano, dice, ¿cómo así? O sea, toda la culpa es mía o de nosotros. Y usted, profesor, ¿y usted por qué no asume su riesgo? ¿Por qué no asume su responsabilidad? ¿Usted por qué no es capaz de decir, hombre, yo también me estoy equivocando? Y hasta el último día fue así. Hasta el último día fue así. La conferencia de prensa anoche, yo alcancé a hacer un esfuerzo para no, porque se demoró harto en empezar, y alcancé a hacer un esfuerzo para aguantarla. No lo aguanté todo, aguanté un pedacito, pero ustedes saben que Paolo es un hombre muy juicioso, muy acucioso, muy puntual en sus cosas. Él, aquí les preparó un resumen de no más de un minuto, en el que saca precisamente, sin quitarle contexto, sin sacar de contexto al técnico, saca las declaraciones anoche de Boder, después de un 5 a 0, en las que nunca hay un mea culpa, en las que nunca dice, oiga, venga, estamos mal, yo hago parte de estar mal, vamos a solucionar esto. Escúchenlas, este trabajo lo hizo Paolo esta mañana. Y cuando volvamos, tengo el nombre del que va a ser el nuevo técnico de Santa Fe, estaba llamando al tiempo, pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Boder anoche. No, yo creo que la reflexión, hay que tomarnos el tiempo para hacerlo. En este momento estamos dolidos por un resultado, efectivamente, y quizás no está bien porque el resultado no es el mejor. Hombre, yo creo que el equipo, lo repito, este resultado, decir que muchos no van a reconocer nada bueno en este momento porque el resultado fue, este es un equipo que viene de un partido complejo, con una cancha bastante pesada y considero que cuando recibimos goles lo comenzamos a sentir. Yo me enfoco en mi juego, en mi responsabilidad y yo asumo, como técnico, asumo todo lo que se preste. Cuando no se gana, inmediatamente siempre hay un señalamiento y este es un momento donde considero, y mi invitación es que la hinchada arrope este grupo y que lo respalde a muerte porque creo que es lo que se debe hacer en este momento. Ahí escucharon a Uber Boder en un resumen rápido, anoche, a diferencia de en otras conferencias de prensa que marca la de Mayor, generalmente nosotros las pasamos aquí, pero la de Mayor también lo hace. Ayer la cantidad de gente esperando, la renuncia de Boder era impresionante, había más de mil personas conectadas seguramente esperando que Boder renunciara. No se dio la renuncia de Uber Boder. O que llegara Méndez a la rueda de prensa, como ya ha pasado. O que llegara, como ya pasó en alguna ocasión el presidente Eduardo Méndez, a hablar. Sobre el presidente Eduardo Méndez, mire, una cosa. En aquel momento recuerdo, no me acuerdo cuál fue el partido, pero sé que fue en el campín, y él salió y habló y dijo, mire, se metieron con mi esposa, se metieron con mi familia. Hombre, no hagan eso, eso no soluciona nada. Eso no soluciona absolutamente nada. Nada de amenazas, nada de insultos. Con eso absolutamente nada pasa. Seguramente él es uno de los más preocupados. Yo sí creo que él ha errado muchas decisiones deportivas. Yo sí creo que él en la cabeza no dimensiona un proyecto deportivo, seguramente sí un proyecto económico, administrativo, que obviamente hace parte de su trabajo y es muy importante en su trabajo. Pero qué bueno sería que entonces la parte deportiva la delegue en algo más grande, en algo más importante, como para que Independiente Santa Fe también se construya a partir de ahí, se haga fuerte a partir de ahí. Pero nada, nada, nada justifica, ni un 5 a 0 en casa, nada justifica el insulto y mucho menos el amenaza. Y ojalá eso no pase o no termine en acciones ya de hecho. Y que obviamente, pues, mire, una protesta, yo no voy a decir que mejor o peor, pero una protesta válida es la que estamos viviendo con Nacional. Yo no me estoy metiendo, si tienen razón o no tienen razón, yo no me quiero meter en eso. Pero es una protesta válida. El hincha dice, bueno, yo no estoy conforme, no quiero, no voy. Y eso también golpea. Y eso, me parece, en algún momento tendrá que llamar al diálogo en Atlético Nacional. Bueno, el hincha de Santa Fe ya había mandado ese mensaje con los 3.904 personas. Creo que fue el partido frente al Deportivo Pereira. A propósito, Paolo, de Pereira, ya hay voces, ya hay trinos que hablan del nuevo entrenador de Independiente Santa Fe, Paolo. Sí, la verdad no he tenido la oportunidad de pasar por redes sociales, pero sí llamé a un amigo, Carlos Villamil, que de hecho anoche estaba allá y presisió un show, bueno, algo que no se puede comentar acá, que algún día va a salir a la luz pública. Y me comentó, le pregunté, ¿quién va a ser el nuevo técnico? Porque si alguien iba a saber, era Carlos Villamil, el hombre de DirecTV. Me dice Pablo Peirano, que fue el asistente técnico de Gerardo Peruso en el paso que tuvo por Santa Fe entre 2015 y 2016. Al hombre ya lo habían tratado de localizar en el mes de mayo, me dice Villamil, pero en ese momento dirigía al Cusco FC. Ese fue el impedimento. Ahora, Peirano ya no tiene club y Santa Fe ya no tiene técnico, así que es el hombre que va a llegar a tomar las riendas del cuadro cardenal. Bueno, no lo tengo tan claro como entrenador, pero bueno, lo conoceremos. Ojalá sea una buena decisión y sea capaz de... Yo no diría... A ver, el rumbo de Santa Fe... Santa Fe está ahí metido, pero como Boder dio las declaraciones que dio todo el tiempo, entonces obviamente el nivel de tolerancia con él fue cada vez menor. Ojalá Peirano mantenga los resultados, porque no los mejore, pero sobre todo le dé una identidad al equipo, que sea reconocible Santa Fe. Gane, pierda o empate, uno diga, venga, es que Santa Fe intenta hacer eso, hay días que le sale mejor, hay días que le sale peor, pero es que reconocer a Santa Fe es casi tarea imposible. Dos cositas para cerrar, Paolo. Dos cositas para cerrar. La primera, ayer hizo el quinto gol Wilson Morelo. Morelo, sí, se nos conoce, Morelo. Y entiendo que mucha gente se molestó porque lo celebró. Y hubo gente en la tribuna y hubo muchos que se molestaron con la gente. Ya vi que esa es mi segunda parte. Primero, el jugador es dueño de su celebración. Wilson Morelo no va a dejar de amar, querer, respetar y tenerle cariño amor a Santa Fe, declararse hincha abiertamente independiente de Santa Fe, porque sienta la alegría de hacer un gol. Es un logro en su trabajo. Le fue bien en su trabajo, hizo bien en su trabajo. Y eso le da alegría a él. Tampoco fue una celebración desaforada, no hizo el escudo de Aquilas Doradas, no se lo celebró a la tribuna. Yo no vi ningún acto de provocación de Wilson Morelo en la celebración. Sí lo celebró, sí lo gritó, se notaba que tenía ganas de hacer ese gol. No porque fuera Santa Fe, o eso lo sabrá él, sino porque él necesita hacer goles. Él viene a la sombra del goleador del fútbol colombiano, que es Marco Pérez. Entonces, eso por un lado. Y segundo, a los hinchas que aplaudieron, yo tampoco se lo recriminaría. Me parece que es un acto de... ¿Cómo se llama eso? Se me fue la palabra, la tenía en la cabeza. De ironía. Es una ironía, es una ironía, es una ironía. Es una ironía, es como decir, mírenlo, lo tuvimos aquí, celebramos muchos con él, hoy nos hizo un gol. Pero te queremos ídolo y mire lo que está pasando con Santa Fe. Es una ironía. Yo a eso no le pondría tinta. Yo la verdad creo que cada quien también verá si aplaude o no aplaude, celebra o no celebra. Santa Fe tiene que mirar más otras cosas. Santa Fe tiene que buscar un proyecto deportivo. Santa Fe tiene, y no sé si lo tenga, daría la impresión que no. Pero realmente el mensaje de Bode no era que el camino fuera el correcto. Ustedes saben que yo nunca, nunca, por filosofía de vida, pido la salida o la llegada de nadie. Nada. Pero sí opino sobre sus actuaciones. Y la verdad, la actuación de Bode al frente de Santa Fe no fue buena. Y no hay un argumento sólido en este momento como para decir que el camino de este proceso iba bien. Más allá de algunos que otros resultados y tal, no se veía la verdad que este proceso fuera caminando hacia un buen norte. Así que entiendo de alguna manera la decisión de sus directivos y la decisión de él, porque lo que explica Santa Fe, más allá de que la conferencia de prensa de anoche parecía todo lo contrario, pero el comunicado explica que es un común acuerdo. Generalmente lo hacen así. Un común acuerdo y salimos bien los dos y tal, y no hay problema, no lo echamos. Si usted no nos renunció, listo, perfecto. Se dan la mano, hasta luego. Arreglan la indemnización, pim, pim, pam, pam, y sale. A Peirano, bueno, esperarlo, conocerlo un poquito. Insisto, no lo tengo claro. No lo tengo claro. No sé si será igual a Peluso. Por haber sido su asistente, no he visto sus equipos. Cusco, ¿no? Cienciano de Cusco. No, no, Cusco FC, que es el otro equipo. El anterior Real Garcilaso. Ok. Cusco FC, no lo tengo claro en la cabeza, pero bueno. Ha dirigido, si alguien le sigue la carrera, Racing Club de Uruguay, el Racing de Uruguay. Eso en 2017. En 2018 a Danubio, también de Uruguay. Carlos Manucci de Perú, dos años, del 2019 al 2021, y el último año, 2022-2023, al Cusco FC. Son cuatro equipos de trayectoria. No sé si estuvo con Peluso Sodoro en Santa Fe, y también fue segundo entrenador de la selección de Uruguay Sub-20 durante cuatro años, un ciclo. Bueno, lo estudiaremos y veremos por ahí algunas recopilaciones de partidos. Y preguntaremos a colegas uruguayos a ver qué, y peruanos, qué nos pueden decir. Me queda sobre una pregunta de las que hicimos. Águilas Doradas hoy es mejor que todos los llamados grandes de este país. Mano a mano con América, no sé. Y ahí no sé cuál de los dos. El hoy, ¿no? El hoy, el presente. Vasco América, llegamos unos días sin verlo, pero mano a mano. Pablo, no se nos puede olvidar que Águilas Doradas, sí, Euphoria, 5-0 y tal, pero viene de ser eliminado en Copa por Nacional. Y Nacional le ganó los dos partidos. Los dos partidos le ganó Nacional. Es verdad. Entonces, yo sé que la Euphoria del 5-0 nos podría llevar a decir, sí, lo es. Es tan irregular nuestro fútbol, tanto en la parte alta, como en la media, como en la baja, que ese mismo Águilas Doradas que vino aquí, le clavó 5 a Santa Fe, perdió los dos partidos con un Atlético Nacional que hoy es criticado. Hoy es criticado. Nacional ayer después de la derrota, es criticado. Tan, el hincha tampoco está conforme. Y, mire, lo eliminó facilito de la Copa, ganándole los partidos tanto en Rionegro como en el Atanasio. Bueno, don Pablo, me voy porque estoy viendo Arsenal en Manchester City. Aquí me ha esperado un Samuel Cádiz, que aquí lo vemos. Pero vamos a dejar las ruedas de prensa. ¿Te parece bien la día de noche? Saludos a Samuel. ¿Dejamos las ruedas de prensa de noche? ¿Te parece bien, Juan? Bueno, venga, dale. Gracias, Juan Felipe Cádiz. Y ya vamos a dejar las ruedas de prensa. Voy a preguntarle al profe acerca de qué reflexión hace luego de una noche difícil para el conjunto cardenal, luego de la goleada 5 por 0, en cuanto a la actualidad del equipo de Independiente Santa Fe. Porque, mal o bien, siguen metidos dentro de los ocho, se encuentran sextos, no se ha movido la posición más allá que se esté jugando la fecha. Y para Hugo también, ¿qué reflexión hace acerca de la actualidad del conjunto cardenal? Gracias. No, yo creo que la reflexión, hay que tomarnos el tiempo para hacerlo. En este momento estamos dolidos por un resultado, efectivamente. Y quizás no se va a ver nada bien, porque el resultado no es el mejor. Pero bueno, estamos tranquilos y vamos a analizar lo que se tenga que analizar. Buenas noches. En realidad, hacer una reflexión en este momento es complicado. Nosotros ahora simplemente tenemos que asimilar la situación, saber que somos los verdaderos responsables de este momento. Es un partido que se perdió muy vergonzoso, nosotros nos sentimos muy mal por eso. Ahora nos vamos a casa y tenemos que intentar pasar la página, pero sí con mucha conciencia de que se vio mal. Buenas noches, Boer. Le pregunta Miguel París. ¿Siente usted que el equipo le está copiando la idea que usted quiere implementar? Y para Rodallega, ¿qué pasa ahorita por la cabeza de ustedes? ¿Cómo está el grupo, el camerino? ¿Sienten impotencia? ¿Qué es lo que pasa? Hombre, yo creo que el equipo, lo repito, este resultado, decir que muchos no van a reconocer nada bueno en este momento porque el resultado fue, pero el equipo empezó jugando, dominando, no hemos tenido fortuna de concretar, la verdad. Si nosotros revisamos, la sola llegada inmediatamente fue gol. Fue una situación donde el rival fue muy efectivo, fue muy eficaz y eso al final nos deterioró. Terminamos ya sin idea y la expulsión ante un gran rival como lo fue Río Negro, pero pues sacarte una evaluación ahora y decirte, pues me parece que no voy a ser tan objetivo en este momento. Profesor, vuelvo a... Ah, perdón. ¿Te imaginarás que hay mucha tristeza en el camerino? Los muchachos están tristes, están todo el mundo dolidos, avergonzados con lo que sucedió, por supuesto, pero fuertes. O sea, yo fui el primero que les dije que tenemos que afrontar esta situación, somos los responsables, no podemos culpar a nadie, ni mucho menos intentar buscar culpables entre nosotros, simplemente como grupo tenemos que fortalecernos y asimilar, encarar todo lo que nos viene. Y por supuesto, así como cuando hemos ganado, que celebramos juntos, también hay que aceptar la derrota. Pero en este momento hay mucha tristeza, pero estoy seguro de que la fortaleza también está de parte de los muchachos. Profesor Hubert Boder, buenas noches, también para Hugo Rodallega, habla Carlos Villamil de E-Sports. Profe, hoy se dio una protesta formal por parte de la hinchada independiente de Santa Fe, incluso con dos trapos que se pudieron ver incluso en la transmisión y todas las que asistimos al partido. ¿Le gustaría mandar algún tipo de mensaje a la hinchada y lo mismo Hugo Rodallega? Gracias. Hombre, yo lo único que puedo es agradecer, porque fue una hinchada que me recibió aquí bien y que de la hinchada no tengo ninguna clase de reproches. Yo me enfoco en mi juego, en mi responsabilidad y yo asumo, como técnico, asumo todo lo que se preste. Cuando no se gana, inmediatamente siempre hay un señalamiento y eso es lo que pasa habitualmente. Así que, con la hinchada mi respeto y admiración y agradecimiento siempre. No, el hincha igual. El hincha tiene todo el derecho de poder protestar, de poder reclamar, de decir lo que sienta, lo que piense. Yo siempre voy a respetar eso también. Obviamente mis palabras tienen que ser muy cuidadosas, porque desde que llegué acá he recibido mucho cariño, inclusive en momentos así difíciles. Entonces, no es nada contra el hincha. Antes nosotros tenemos que, como te dije, afrontar y asimilar esta situación y obviamente ofrecerles una disculpa a ellos, porque hay gente que todo el tiempo está ahí apoyando, sea para bien o para mal, o en un buen o un mal momento, siempre han estado ahí. Entonces, eso es respetable. Que el hincha proteste y esté todo el tiempo ahí manifestándose, es muy libre de expresión. Profe, buenas noches, Hugo. Buenas noches, Teo González y Espien. Profe, ¿qué medidas específicas tomar para que no se vuelva un bucle y una repetición de la repetidera, esa falta de definición, él no la metemos, él intentamos trabajar, pero ya se acaban las fechas y ya no se puede hablar más, sino que dan cinco partidos, dos de local, ante Millonarios, también a Once Caldas, visitar un Tolima que viene con cinco partidos en racha. Entonces, ¿qué medidas específicas tomar para evitar una eliminación que sería otro fracaso más? Y lo mismo para Hugo, gracias. Mira, ahorita queda una semana, una semana larga, donde hay espacio y tiempo de poder trabajar, tomar medidas desde el entrenamiento, ¿cierto? Este es un equipo que viene de un partido complejo, con una cancha bastante pesada y considero que cuando recibimos goles lo comenzamos a sentir. Pero ahorita, mira, hay que tener la tranquilidad de que la gente descanse, de que la gente pueda asumir y vivir este duelo que no es fácil para nosotros y tomar las medidas necesarias. Ya vamos a evaluar, tendremos que mirar y ver qué vamos a hacer, pero todo es con trabajo. Y este equipo trabaja, este equipo siempre ha tenido una muy buena actitud y disposición al trabajo. Así que seguimos confiando en este grupo. Yo soy una persona que siempre confío en mi proyecto y he sido una persona valiente ante cualquier situación. Por lo tanto, tengo fe de que estos muchachos van a levantar y a buscar lo que nos merecemos, que es la clasificación. Teo, yo soy el principal responsable de hacer goles y en realidad nosotros, tanto yo como mis compañeros, siempre intentamos y buscamos la manera de poder concretar. Yo me imagino que en el fútbol ningún jugador quiere fallar una ocasión o nadie no quiere hacer un gol. Entonces, eso es cuestión de trabajo. Simplemente nosotros ahora tenemos una semana, como dice el profe, para proyectarnos y encaminarnos en lo que queremos. Pero en realidad esto de si se concreta o no, acá todos queremos. Acá lo importante es que las ganas y la actitud están. Desafortunadamente no estamos teniendo ese poquito de suerte que se necesita porque si ustedes ven, cuando el partido iba 1-0, hubo una ocasión ahí prácticamente debajo del arco, que yo no sé cómo el arquero de ellos la sacó todavía, me lo voy a preguntar. Pero son cosas que cuando van a suceder, suceden. Hay veces uno patea desde 50 metros y se mete. Entonces, hay que seguir insistiendo, no bajar los brazos. Buenas noches. Andrés Miranda, de Fútbol AMR Sports. Pregunta tanto para el profesor Bode como para Hugo Rodallega. ¿Qué reflexión les deja esta dolorosísima derrota frente a uno de los mejores equipos del campeonato? Y qué decirle a la hinchada de cara a lo que será el inmediato futuro, como son los cinco partidos que restan de esta Liga del Play de Mayor. Muchas gracias. Bueno, como lo dijimos hace un momento, a la hinchada es, primero, presentarles las disculpas porque no fue una muy buena presentación, una derrota dolorosa. Los primeros que estamos sufriendo con esto somos nosotros, que somos los directamente responsables. Y, hombre, tener claro que aquí hay un buen grupo, aquí hay un buen grupo, un grupo que ha tenido altas y bajas. Y este es un momento donde considero, y mi invitación es que la hinchada arrope a este grupo y que lo respalde a muerte porque creo que es lo que se debe hacer en este momento. Nosotros acá no tenemos que bajar la cabeza, simplemente es seguir afrontando la situación. Al hincha, el hincha como hincha siempre tiene que apoyar, en la buena, en la mala, siempre tiene que estar ahí y se les agradece. El hincha de Santa Fe está ahora manifestándose y tendrán algunas cosas personales que quieran expresar, pero eso siempre va a haber mucha libertad de que lo hagan. Así que nosotros como jugadores y como empleados de este club, simplemente tenemos que afrontar la situación y levantar cabeza para seguir adelante con estos cinco partidos que, como ustedes bien lo han dicho, por ahí estamos metidos todavía dentro de los ocho, así que eso nadie nos lo ha regalado. Lo hemos conseguido con trabajo, con esfuerzo, jugando bien o jugando mal, pero se han conseguido los puntos y estamos ahí arriba, así que vamos a seguir en pie de lucha todavía. Finalizamos la reprensa. Gracias, profe Huber. Gracias, Hugo. Para el profe, profe, ¿qué balance hace del partido? Y si en la era Farías es el mejor partido que ha tenido el equipo, más allá de todo lo que sucedió en el contexto, desde lo futbolístico, de lo que vivió. Y para Wilson, ¿qué sintió cuando la hinchada gritó un gol suyo con otra camiseta? Gracias. Creo que hemos hecho buenos partidos e incluso perdimos hace unos días en la Copa Colombia y no se habla en la derrota de las cosas buenas que hicimos. Entonces, ya para nosotros internamente sabíamos que íbamos a hacer un buen partido acá. Y sería mezquino con mis jugadores no reconocerles que ganaron en Barranquilla, que hicieron un primer tiempo contra América, que fue muy bueno, y que vienen sosteniendo un ritmo de juego importante. Claro, el contexto cuando ganas y cuando ganas con autoridad, con superioridad, en una plaza tan difícil, le da más notoriedad, o sea, se nota más, es más llamativo. Pero al final esto es jugar con seriedad. O sea, nosotros estamos claros de que el campeonato colombiano hay que clasificar. Creo que hoy sellamos la clasificación, debe ser matemática ya, y eso es una alegría. Pero después viene todo de cero, más allá de que estamos peleando la general y nos pusimos hoy muy cerca de los dos que tenemos por arriba. Y eso también es satisfactorio para nosotros, porque, bueno, había una distancia cuando arrancamos el campeonato y hoy lo tenemos ahí, 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 y tenemos un partido menos que si podemos puntuar el miércoles, podríamos ser líderes en la general también. Entonces, es trabajar con seriedad. Obviamente que un partido de esto emociona, da alegría, pero hasta ahí, una alegría sin volverse loco y después respetando a un rival también que lo sufrió hoy y que esto es el fútbol, ¿no? A veces te toca estar en una acera, en la otra y pasar por esta circunstancia. Hablar del balance del partido, yo te diría de los breves momentos, supimos cuándo teníamos que aguantar las embestidas de Santa Fe, entender bien el juego en la altura y aprovechar los momentos que nosotros teníamos que hacer daño. El primer tiempo ha podido ser 3 a 0 en la jugada de Salazar en el último minuto, pero después también se viene una contra que ha podido ser el 2 a 1 y tal vez es otro tipo de partido el segundo tiempo. El fútbol tiene eso, es muy emocional de saber que esos micropartidos que se juegan hay que ir estabilizándose a las reacciones que uno tiene. Y de principio a fin, en todas las pequeñas tareas, lo hicimos con deseo, con ganas, con autoridad, y eso nos premió, nos premió en poder anotar una buena cantidad de goles. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, ustedes saben ya esta historia, es una historia de amor, la verdad, saben que soy hincha de esta institución, que me ha dado mucho, y a la hincha de Santa Fe decirle que gracias, porque siempre he dicho, donde quiera que esté, en cualquier estadio, en un centro comercial, en la calle, donde sea, el cariño siempre me lo demuestran, y hoy lastimosamente me tocaba estar de este lado, marcarle, como digo, al equipo al cual soy hincha, al cual me debo también mucho, mucho, pero bueno, ahora, esto es profesionalismo, y esto siempre he hablado de la persona que soy, de la integridad, que siempre he demostrado y que ustedes conocen, y hoy estoy en un equipo que está haciendo las cosas bien, un equipo serio, un equipo que le está apostando a ir por ese primer título, donde, ojalá Dios me dé esa bendición de poder hacer historia con esta institución, y me duele ver el equipo como está, la verdad me duele, ver al equipo porque no encuentra por ahí el rumbo, pero es fútbol, ojalá se puedan levantar lo más rápido posible, ojalá el equipo pueda encontrar ese fútbol que la gente quiere, esa garra que caracterizó siempre esta institución, y y como le digo, feliz, feliz por por el cariño de la gente, saben que ustedes saben que eso ya no tiene palabras, o sea, es algo que siempre ha estado ahí, algo que yo me gané acá a Pulso, nadie me lo regaló, con títulos, con muchos goles, entonces estoy contento, Dios es bueno, Dios es fiel, ustedes saben que yo no me quise ir, pero bueno, ahora estoy de este lado, y de darle lo mejor a la institución para lo que viene, y una vez más, gracias a toda la gente por ese cariño. Buenas noches, profe César y Wilson, Mauricio Duque de la Hora del FPC, felicitaciones a ambos por este importantísimo triunfo, profe, estando ya clasificados, quizá avanzando y sumando momentos históricos para Águilas Doradas, que le generan lo personal, ver que su equipo, tanto con los jugadores que han tenido más minutos, como con los que menos, ha rendido en casi todos los partidos, más allá del revés que tuvieron recientemente en Copa, y que bueno, aparte de ser clasificados y a falta de cinco partidos, tener un puntaje que es histórico para el club, y a Wilson, bueno, felicitarlo por el gol, por el partido, y como usted lo mencionó, feliz obviamente por este momento que vio con Águilas, y triste como hincha de Independiente Santa Fe de usted, y bueno, preguntarle si también este partido le sirvió para demostrar, justamente ante la crisis que vivió Santa Fe, el por qué no tuvo que haber salido del club, gracias. Yo soy un agradecido, agradecido porque me abrieron las puertas, el día que me llamó Fernando, no dudó, yo quiero que vea. Gracias. 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 La creibilidad en lo que uno hace para transmitirle al jugador la experiencia que uno tiene y potenciar el equipo. Entonces el recibir la respuesta de los jugadores del plantel, el respeto de la gente en el fútbol colombiano, el respeto a la prensa, que siempre fuimos rivales y obviamente que los rivales que te compiten no son agradables, pero que hoy con respeto a las pequeñas diferencias que pueden haber, me han abierto las puertas y me han tratado con una aceptación que da mi carrera, y que yo he tratado por todos los medios que sea de la forma más correcta, pero eso se lo debo a la persona que creyó en mí, y obviamente después la conexión con los jugadores destaca todas estas posibilidades. Tú me haces una pregunta que tiene una gran realidad, a mí me pintaban un señor que era un ogro, un loco, yo no he visto nada de eso, un profesional universitario, ingeniero, un hombre que tiene 15 años en su institución, también me ha ayudado en que yo he sido dueño del club, entonces entiendo su vemencia con que quiere alcanzar el éxito, la respeto, me respeta, creemos en ambos, y hemos hecho una mancuerda interesante que nos permite solidez también en el funcionamiento con los jugadores. Entonces, las cosas cambian en la vida, y hoy la historia marcará que tengo que agradecerle toda la vida a Colombia por el espacio que me ha dado. Y nuestros jugadores impecables, ¿qué le puedo decir? Los números y la campaña hablan de la intimidad del camerino y la intimidad que todos los días vivimos ahí en la Morelia, que, como le decía el presidente, tenemos un olor a jazmín tremendo, que el jazmín es uno de los que hacen más efecto en el cerebro, y que tenemos que cuidarlo, cuidarlo de cara a estos cuadrangulares finales, para poder llegar de la mejor manera y sin distracciones, sin excusas, fuerte. Yo sé que hay una teoría muy grande que nos caemos, es respetable de todo punto de vista, pero cuando uno ve un equipo que su primer cuadrangular estuvo muy cerquita de llegar a la final, después del segundo hizo una gran campaña y no pudo, pero también para llegar a una final hay que madurar, y esta institución ha ido madurando y está haciendo las cosas como para merecer llegar ahí. Y nosotros queremos aportarle toda la experiencia que tenemos internacional para ello y de los momentos difíciles también, porque no es nada más cuando se gana un partido así, es también cuando se pierde y que uno se puede levantar en dos días y afrontar. Realmente hemos tenido un solo partido que no me agradó, pero no a nivel futbolístico, sino algunos aspectos de seriedad, de las pequeñas tareas como lo manifestaba, y corregimos, reflexionamos, porque en eso andamos siempre, en la victoria también, y este partido tiene cosas para reflexionar, porque hubo uno o dos momentos que Santa Fe nos ha podido marcar en pequeñas cositas que no hicimos, entiendo también que jugar acá el ahogo no es fácil, y también por todo el entorno, la hinchada, el estadio, los medios, el rival, la historia, pero también la historia se escribió día a día, y hoy ahí la dorada le puso unas frases más a su historia, escribió una paginita más de cosas que se pueden lograr con seriedad, con trabajo, en una empresa familiar como tienen los Salazar, y que bueno, nos tiene ilusionados a todos, pero con los pies en la tierra. Mauricio, por favor, repite la pregunta, se me olvidó, esas son las... Bueno, Wilson, felicitarlo por el gol, y que bueno, más allá del buen momento que vive con Águilas, y como lo mencionó recién, el estar quizá triste como hincha de Santa Fe, que es usted, que si le sirvió este partido para demostrar su vigencia futbolística, y bueno, que no debió salir del club, gracias. Bueno, la verdad es que yo ya no le tengo que demostrar nada a nadie, o sea, no soy un peladito, un pibito, yo ya he hecho una carrera, y vuelvo y lo repito, yo salí de aquí, el año anterior había hecho 19 goles, y al próximo semestre no tuve los minutos que, porque ustedes saben que no jugué mucho, hice tres goles, y después se da mi salida, de la forma que menos esperaba, lo que me dijo el presidente a mí fue que el técnico que llegaba dijo que no iba a contar conmigo porque iba a traer lo suyo, respetable, desde el punto había algo, yo podía seguir en el club, yo tenía seis meses más de contrato, pero si el presidente me llama y me dice que el técnico que viene no va a contar conmigo, para qué voy a estar ahí si, donde no lo quieren a uno, entonces, ya con la madurez que uno tiene, yo digo, no, lo mejor es dar un paso al costado, pero del resto como les digo, en toda mi época en Santa Fe fue el único semestre regular y porque no tuve los minutos que quise, y se da mi salida, y me voy a un equipo y que, que me fui a ese equipo por el profe y por lo que el equipo ha venido demostrando que viene haciendo buenas campañas, un equipo que, que tiene una base de jugadores importante y públicamente puedo agradecerle al profe por la confianza, que es un maestro, a pesar de la juventud que tiene, es un señor que es muy estudiado, que ha dirigido muchos países, y no me arrepiento de haber llegado allá porque independientemente de cualquier cosa, he conocido un gran ser humano que me ha aportado muchas cosas también, y como te digo Mauricio, yo, yo estoy en una etapa de, de mi carrera que no tengo que demostrarle nadie, nada a nadie, yo sé quién soy, yo sé que valgo, el valor no me lo da la gente, el valor, me lo doy yo mismo, y el valor mío está arriba en Dios y, y bueno, hoy estoy feliz y estoy contento por, porque el equipo, eh, mostró carácter, no era fácil, eh, y a la vez, como ya dije, triste, por la situación que está pasando la institución. Última pregunta. Buenas noches, Santiago de Radio Deportes, felicidades para ambos. Eh, profe, con la goleada de hoy ante Santa Fe, el equipo tenía 40 años sin recibir 5 goles en condición de local, un 5 a 0. Con la goleada de hoy, usted se convierte en el segundo técnico más exitoso del equipo de Águilas Doradas, consiguiendo 33 puntos en el torneo. Bueno, con el resultado de hoy, profe, usted registra un invicto de 15 partidos, pero al mismo tiempo, usted tiene un total de 9 partidos dirigidos ante equipos colombianos, sin ninguna derrota, excepto la Copa Colombia. ¿Le tiene usted la manija al fútbol colombiano? ¿Y para qué está este equipo de Águilas Doradas, profe? Cuando comience el cuadrangular, los números quedaron afuera, ¿no? Y lo que va a quedar es la estabilidad con que nosotros maduramente podamos enfrentar los partidos que vienen. Entonces ahí está el gran desafío. Bueno, yo al dirigir 10 años de selección tengo que analizar todos los fútbol, no es nada más el fútbol colombiano que conozca, tengo buenos números en el venezolano, en el boliviano, con cifras parecidas, jugando arriba del 70%, ahorita ganamos un campeonato invicto en Aucas. Y cuando pasa por primera vez, pues es una casualidad, llama la atención. Cuando pasa dos veces, ya la gente le presta atención, cuando pasa ya más de tres veces y en varios lugares, ya quiere decir que hay un método que funciona. Bueno, yo comencé muy joven a dirigir y ya tengo dirigido, creo que son seis Copas Libertadores, una Suramericana, además de haber dirigido una con Cachampio, de haber dirigido en México, dirigí en otro continente también, en la India, y los 10 años de selección me obligan a que tengo que ser un estudioso del fútbol. Pero además yo vine aquí a estudiar profundamente la liga, ¿no? Yo creo que del 100% de los partidos tendré el 90% de los partidos vistos y después analizados, obviamente, y somos estudiosos de la data. Con la data trabajamos desde el 2008, desde que entramos en selección, cuando no se hablaba de eso y sabíamos hacia dónde iba el mundo, porque bueno, no tienen la facilidad de poder haber seguido muchos años y haber vivido en los Estados Unidos para seguir el deporte americano y poder copiar paralelismo ante las debilidades que nosotros teníamos. Yo no tuve nunca la ventaja de tener una selección que fuese suprema. Siempre teníamos que venir a exprimir al máximo lo que teníamos y eso obliga a que seas estudioso. Entonces yo trato de conocer al máximo los rivales, los entrenadores, sus planteamientos, los jugadores. Y eso ya venía siendo el fútbol colombiano hace rato. Venía siguiendo los últimos dos torneos y después, bueno, también tengo un presidente que sabe de fútbol, que jugó, que entiende, que compartimos muchas cosas. El gerente también fue futbolista, tanto Fabio como Cunda cuando estuvo con nosotros. Llegaron jugadores de experiencia que también podemos conversar y te transmiten muchas cosas. Y había jugado también, me había tocado dirigir en muchas canchas del fútbol colombiano. Entonces, a veces también los mitos del tradicionalismo, del fútbol es sorpresa, el fútbol es de rápida adaptación. Y yo no vengo de un país que exportaba jugadores ni técnicos y a veces el pasaporte pesa. Salí, por ejemplo, de Cerro Porteño ganando cinco partidos seguidos con el calor de la gente del camerino. Fíjate que está Anthony, que todavía nos tenemos un aprecio tremendo. Y clasificaba la segunda fase en contra de Santa Fe. Y cuando tú ves los números dices, ¿por qué salió? Bueno, a lo mejor por inmadurez mía, puede ser una, y otra también por la nacionalidad. Pero cosa que no ha pesado acá. Acá hay un cariño y un respeto hacia nuestro trabajo. Y que yo soy, repito, un agradecido. Y que esto no se ha ganado nada todavía. Queda mucho por delante. Un buen arranque, nada más. Si hay una realidad, estamos muy bien en la general. Y esperemos que se pueda mantener esa tendencia hasta el final y le dé una Copa Libertadores a la posibilidad de participar en una Copa Libertadores por primera vez al club, que es el gran desafío. Y soñando con poder borrarle, como dice el presidente, esa estrellita al escudo. Ojalá que pueda ser así. Pero van a haber siete equipos más que desean lo mismo y comenzamos todos de cero. Entonces hay que trabajar mucho y tener los pies en la tierra. Finaliza rueda de prensa. Muchas gracias.